Buenos días Izúcar de Matamoros Buenas noches San Lucas Colucan Estas son las noticias generadas hasta este momento Y en noticias locales Llega la nevada negra a Izúcar de Matamoros Como usted lo escuchó Llega el inicio de la zafra Y junto con pegado las intensas instalaciones del volcán Focacete Se le recomienda a las damas de casa no tender en exteriores Ya que su ropa se le puede tiznar o empolvar Y en otras noticias El gas LP ha aumentado hasta 600 pesos Eso quiere decir que a las damas de casa Les va a salir más caro su tanque de gas Señora, dígale adiós al gasero Y abren la puerta al carbonero Y en los deportes El equipo del Real Chivas Se vio envuelto en una escándala Tras golpear al director técnico Quien favoreció al equipo rival La sanción para él Fueron 5 partidos en los cuales No podrá dirigir Ni podrá acercarse a la cancha Y en internacionales Después de 60 años La selección italiana queda descalificada del mundial 2018 Un día estás, un día eres campeón Y el otro un perdedor Ahora sí que los mandaron a Frider Esparragos No comadre, los mandaron a la Boloñesa Y en los espectáculos Vámonos directo con Jack Suri Guadalupe Y Nina Rento Gracias Lonely Y pues en noticias de los espectáculos Tenemos una gran variedad de noticias muy escandalosas Comenzando con nuestra comadre Yuri que hizo unos comentarios muy desafortunados Al emitir una opinión Y decir que pues la comunidad Estaba con la comunidad Del arco iris Y que los apoyaba Y mucho bla 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 Y pues a la mera hora Salió con su comentario Diciendo que ella no estaba de acuerdo En la adopción De las familias Como parentales Entonces es algo muy desagradable Y muy triste La verdad Y mucho ya no Y a la eliminación Que hueva con esa señora Ya está grande Tú sé, no va a estar Tú Claro No se puede decir Que esa señora ya es Anciana Ya que Está sobreviviendo Porque sus videos copias De Lady Gaga Y Katy Perry Ya se está protegida Por la UNESCO Ahora le olvidaste De hecho Ahorita Van a ver Si le dan recursos Para el condeno Porque con el temblor Se le guardió A la boca A la boca Se le agitaron Las neuronas Sobre el terremoto Del 16 19 Ah, del 19 Y por eso Por eso dice esas cosas Y yo creo que Al estar Ya mala La señora En su cabeza Y pues ¿Qué más tenemos De noticias En otras noticias La comandanta Yuridia La ex-académica Que más ha triunfado Lanza su más reciente Algún titulado Primera fila Donde recompila Sus más grandes éxitos Y trae como invitados A Malu Y a Pepe Aguilar Pero nos cuentan Las redes sociales Que Pepe Aguilar Llegó Súper drogado Al set de grabación Y ambas No se sabía la letra Que la toman Para el video Lo tuvieron que hacer En cuatro veces ¿Cómo ven eso comandante? Pues que lamentable Porque No se queda el profesional Claro Por supuesto Y más del señor No se supone que Es de gran Es contagrado Y de la música Recibada Escana Pues que mal No está quesito por eso Y pues parece ser Que eso fue Toda noticia Oh sí, sí Pero permítame Me están aquí Hablando por el Escuchalo Porque nos mandan Una noticia De la última hora ¿Cuál es la noticia? ¿Qué escándalo? Escándala Se confirma El regreso De los blogueros De Masturboblogs ¿Cómo es posible? Pero se ven separados ¿No? Claro Por un mayate Creo O por... Pues ¿O por qué? ¿Por qué una salió Embarazada O una? Pues el rumor Se supone que se pelearon Un mayate Que andaba pisando A las dos Pero... Y resulta que No se quedó con ninguna Que ninguna Pero una de ellas Salió preñada O sea, salió como Tipo Carla Panini Y Carla Luna Que por cierto Carla Luna Cuerde de Dios Atene su santa gloria Sobres Y pues quedará La incógnita De quien de ellas Salió embarazada Que por cierto Ya hasta le hicieron Enlegrado Pues que bueno Que ya regresaron Y tenían mucho éxito Yo creo que ahorita Con su regreso Van a tener más éxito Que padre ¿No? Que vienen más perras Que bonitas Pues estas son Todas las noticias De los espectáculos Regresamos con Rigo al estudio Leonel Egi Gracias Nina Gracias Shaksui Y pues bueno Estas son todas Las noticias generadas Hasta el momento Nos vemos en el próximo Tema Turbo Neo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!